La Alcaldía del municipio de Aguazul, Casanare, realizó la socialización del proyecto de vivienda multifamiliar de interés social denominado Camino Real, edificación que contará con 420 apartamentos, de los cuales la gobernación de Casanare, en cabeza de Josué Lirio Barrera, hará un aporte significativo de recursos para la construcción de 120 de ellos. Este proyecto pretende beneficiar a las familias más vulnerables con el fin de que tengan una vivienda propia y digna y que ayude a mejorar su calidad de vida.